Hola, soy Miriam y soy parte del equipo en Asia-Pacific. Ofrecemos servicios de educación e inmigración, así que si estáis en Australia y necesitáis ayuda para cambiaros de escuela, o si estáis graduando y queréis continuar con el Professional Year, o si queréis tomar clases de PTE, que es el Prison Test of English, o queréis una escuela para subir al nivel de IELTS, que sepáis que estamos aquí para ayudaros con el proceso. También si necesitáis ayuda con la inmigración y queréis aplicar para el PR o TR, estamos aquí en Melbourne CBD, así que contactad con nosotros y os ayudaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!